Bueno, acá estamos tratando de determinar, a ver cómo ha sido, digamos, el choque en cadena. Ha sido una colección en cadena. Hay cuatro vehículos involucrados, pero bueno, no sabemos bien cómo ha sido. Un impacto en alcance, como le saben decir ustedes. Exactamente, ha sido así. Hay un Fluence involucrado, que sería el primero, que es embestido de atrás por un camión. Luego hay una Eco Sport y una Ford F100. Sí, eso es un vehículo involucrado. Pero no sé cómo ha sido bien las maniobras. Muchas personas, pero no veíamos que trasladaran a nadie. No, no. Gracias a Dios la ruta estaba cortada y cuando han liberado, digamos, el paso para que empezaran a circular, se ha sucedido el choque, ¿no? Por eso ha sido a poca velocidad. ¿Las personas que atendieron aquí en el lugar revisten algún tipo de lesiones? No, no. Por ahora serían lesiones leves, son cortes, contusiones, golpes y bueno, más que todo sustos. Estaban asistiendo también en el orden psicológico también a las personas por el susto, ¿no? No, sí. Hay un par de chicos que, bueno, está tratando con la gente más pequeña y eso, y tratándolo de sacar de esta situación. Bueno, vos dijiste ahí una criatura allí en el primero de los vehículos. ¿Está bien? Sí, sí. Hasta el momento se están haciendo las evaluaciones y bueno, pero estarían todos bien. Bueno, han intervenido, bueno, no solamente bomberos, sino que policía, personal de caminera. Sí, está presente policía, de comisaría y policía caminera. Y bueno, y la gente que está haciendo los trabajos acá de pintura. Bueno, ¿se puede deber algo de eso? ¿Que por algunos trabajos no veíamos gente del corte tampoco? Y están trabajando, sí. Estaban haciendo ellos el corte y cuando han habilitado, se ha sucedido esto. Bueno, han salido entonces a la ruta. José, bueno, dejamos que sigan trabajando y bueno, fue una desgracia, pero solo daños materiales. Exactamente. Han sido solamente eso, daños materiales.